¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Pero no me lo esperabas! ¡Yo tampoco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En tu programa! ¡Qué taquilla! Muchas gracias por venir a mi programa. Estamos acá en mi estudio. No sabes, Canal 13, construyó la nona. Phil le dieron el lugar que merece a la nona. Ah, sí, era ahora, ¿no? El lugar cultural histórico que merece. Si me ocurrió este lugar, yo no sé... Bueno, según me contabas un poco, no fuiste tan parroquiana de este espacio. ¿Tú sí? Yo, mira, tengo vagos recuerdos de toda esa época, pero sí... ¡Qué barza! Es que tenía 12 años, es cierto, que estaba tomando acá. Porque aquí ya había X, que fue uno de los lugares donde partiste tu carrera. Sí, a mí me echaron dos veces. Tienes el récord. ¿Qué tal? Y me siento muy taquilla con eso. Y es bacán igual, se lo echaba dos veces de ahí. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué te acordáis? Yo me acuerdo que yo quería crecer rápido. Me parecía que todo era muy fome. Y yo me acuerdo haber esperado como bajo el agua que pasara el tiempo. ¿De crecer y de...? Sí, y me pasé observando. Tal vez eso se traduce ahora. Después aparece el Estado Gigante. ¿Cómo sucede...? Comercial en la tele. ¿De Estado Gigante? Sí, se necesitan niños que canten, bailen. Y fue como, ya, pues mamá, llévanos, llévanos. Y de ahí quedamos seleccionadas con mi hermana. Y yo quedé ahí como separada del grupo porque hablaba bien. Entonces hice notas. En un esfuerzo de producción, Canal 13, tenemos un video. Esto fue el momento que estuviste con Don Francisco, clan infantil. Así Don Francisco, para cumplir con este objetivo, me hemos trasladado a una fábrica de chocolate. Me acompaña el señor Víctor Cone. Señor Cone, ¿cuál es la motillación? Y viene mi pelo, es ahí porque me cortaban el pelo porque estaba llena de pie de ojos siempre. Entonces la única forma era... ...podar. No había otra manera. Pero también porque yo me quise cortar el pelo. Con una amiga nos quisimos cortar el pelo como rockera. Y a ella le dio, pero a mí no me dio. A mí me quedaba más Bambanza Morano. No, pero tiene estilo, mamá, como va con todo. O sea, es como la reportera que va con su peinado. Muy elegante, pero tal. ¿Cuántos chocolates te costumen al año? Esa no era blusa mía, esa era una blusa presta. Pero aquí hay algo como más en... Esta es más seria. Aquí estás más en tu época de reportaje. Pero... Esta es tu época más memeduche, como cuando dijiste ya... Esto me lo voy a tomar. No, es que yo me lo tomaba muy en serio, se nota. No, se nota, porque estás como preocupada de lo que está pasando. Porque habláis muy bien, o sea, lo perdiste eso. ¿Qué pasó? No, pero hablabas muy bien. Te acabo, hoy tenías 10 años. Bonito, bonito, muchas gracias. Bueno, pasaron 15 años desde que fuiste esta niña. Diciendo los chocolates. Y luego pasaste a cabra chica gritona, que fue acá en VX, al lado de donde estamos. Y de hecho, como que quiero que vayamos, que calemos la montaña. ¿Me van a dejar entrar? Yo no sé, yo tampoco, yo nunca volví a ir. ¿En serio? Yo creo que tienen como un carnet de identidad mío en la puerta, que nunca... Yo creo que yo estoy en una foto que dice, no dejen entrar a esta fulana. Por eso yo creo que es bueno que vayamos. Ya, para ver si es que todavía no va a ser. Voy a salir en la tele. No, 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 no. No, 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 no.